Buenas a todos, bienvenidos a TysonTV, bienvenidos a Te pongo en órbita De esto va a tratar el vídeo, poner en órbita a la gente Vamos a Orbital, Battlefield 2042, conquista de la Exodus Conquista de épocas Que básicamente esto no es de ninguna época Vaya hombre Ni un puto vehículo me han dejado Nada, ni uno Que follen Los estadounidenses la ocupen Los estadounidenses se atrincherarán y mostrarán resistencia Oh si Que no es una sorpresa Que muy interesante toda la puta chachara para empezar la partida Que si fuera avance Sabes, hubo otra cosa mariposa Pues a lo mejor Un poquito de gracia me la enrosca Pero no Vale Vamos Me puedo coger a Macay y me cojo a la Doña Voladora Voy a coger a Doña Voladora ¿Qué haces capturando una puta bandera con el helicóptero, tío? Mamahuevo Tío, que tengo Que he dejado el helicóptero en una vida, mamón Nos faltan pocos sectores Nos atacan por la izquierda Nos atacan por la derecha A tomar por culo, wey Los enemigos han asegurado Bravo 1 Es que hay cuatro enemigos ahí dentro Uy, va la purra Vale, ya es mucha gente disparándome Las tropas estadounidenses han asegurado un objetivo El enemigo controla el sector Bravo No permitáis que las fuerzas estadounidenses Sujiten todos los sectores ¡Uno menos! ¡Recargando! ¡Estoy recargando! Gracias, sensor O el que sí Que ha marcado el tipo que venía por detrás Tengo una gana de voler ahí ¡Uy, uy, uy! Me matan, me matan, me matan, wey Cagaste Cagaste por dos Por tres Por cuatro Ahí va la perra Ahí va la perra Para cuando lo he visto Tú que se ha esperado tenerme a tiro de pleno Y ahí esperando A veces se me regeneraba la puta salud Que no se quería regenerar Mamahuevo Pinche verga ¡Estás cerca! ¡Estás cerca! ¡Están disparándolo, wey! ¡Mátalo! No hemos podido defender alfa 1 Normal, no está Tyson No, han tomado el control de un objetivo No, han tomado el control de un objetivo Tranquilos, ya intentan llegar vuestro héroe ¿Me da alguien por debajo? ¡Oh, qué putada, tío! Pues me comes lo de abajo Tenía el otro ahí escondido, tío Este necesita ayuda Sembré uno Que está solo ¿Qué tal, señor? ¿Qué hace usted? Aquí encerrado Vehículo enemigo Vehículo enemigo Nos mueren incendios ya Informad, vamos Estamos expulsando a las fuerzas estadounidenses Tal y como estaba planeado Me cago en todo lo que se menea Me viene una con la escopeta aquí de cerca, tío Porque el otro cobarde está encerrado en la caseta Sal y lucha ¿Cómo hago yo, cabrón? Claro, va a morir como un cobarde ahí encerrado ¿O qué? Venga, sale y lucha, hombre Y yo qué cobarde Por el amor de Dios Y despegó y se fue la luna ¿Veis? En órbita Como dije el partido que pasaría Ya lo dije Y se va Va de que algo se va a poner en órbita O ya está Hace siglos que no me cojo el mini-eli, tío A ver qué tal va Aunque creo que tenía una mierda de sistemas ¡Ab支持 el mini-eli, tío! ¡A ver qué! ¡Ab говорzco! ¡Um anotezco de chuva, tío! ¡Um anotezco de chuva, tío, tío! No veo, Luca Mucho anterior y mucha mierda La verdad es que me podía haber tirado el mini-elie por eso anterior Y que estoy campeando, eh Bueno, pues parece ser que controlamos todo el mapa Menos este edificio ¡Los hemos batido! ¡Es de los nuestros! ¿Qué marcas aquí? ¿Si no hay nadie? Ah, un piso más arriba, dices Esto es problema, socio Un piso más abajo Yo me voy Sí, adiós, presencia enemiga ¡Chao! Buah, y me doy la escopeta y no le mato a este He fallado muchas balas, también hay que decirlo La culpa sea mía, que le fallaron muchísimas balas Un caza ¿No sirve ya su anterior aquí? ¡Alo, ala, 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 sonido, sonido, sonido! Ah, porque está el antiguero en la otra montaña, justo Podría haber utilizado La mierda esta en Plantasi Vale, no me voy para arriba La pena es que si me llevo a esta No llevo a A el radiofaro La próxima me cojo el personaje La española, la blasco A ver si me colo por debajo, pongo un radiofaro, ¿sabes? Me ha hecho este tío y así sales aquí todo el rato Cagaron, ya estoy arriba No tiene nada que hacer en cuenta mía ¿Qué haces, flipao? Tengo otro radiofaro ahí No sé, dos ráfagas Y que me mates con el avión, socio Este juego me espera cualquier cosa Vale Bueno, pues ahí lo que dicen, ¿no? Con esto y un bizcocho me la comes a las 8 Oh, acércate Me gusta el cambio que le han hecho a la estructura de lanzamiento ¿No piensas? ¿Aquí sigo siendo el grano del culo de todos? Y aquí seguiré hasta que me quede sin munición Matándolos a todos y capturando los olores tocativos ¿Por qué? Porque yo lo valgo Oh, un tornado, qué bien Primero después un cohete Un tornado A ver, por ahí hay humo Vamos a tirar una ganada al humo Y por ahí viene un esnive por otro lado He asegurado el objetivo Cago usted por dispararme con el sniper Y ahora me arriesgué demasiado Pero bueno, alguien me tenía que parar La racha de imparabilidad Imparabilidad Dice ser el Tyson Que es imparable Bien, seguimos Cerca de mi posición Cerca de tu posición Bla, 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 bla Pum Se cayó Que te estrella en huevo Apurado Pues lo dominamos Todo menos Charlie Uno va ahí para allá Un taxi, por favor Necesito transporte Aquí está Un taxi Uber No, no hay servicio Uber Las fuerzas estadounidenses Están atacando Uno de nuestros objetivos Los enemigos Han asegurado Un objetivo Bueno, pues en la jungla La bella jungla Dormido está el león Uno al pozo Que te gozo Toma Enemigos derribados Toma Enemigos derribados Pero que hace ese flipado Hostia, por la espalda Tú, un sniper En the fucking Espalda Vale, parece que esto Ya se va a entornar En Blasco Vale, 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 vale ¿Dónde estaba? Es que veis Esto es lo que pasa Cuando la gente avanza ciega Si no va limpiando Se meten en medio Y les caen las hostias Como panes Los avances Se hacen de esquina A esquina El encendio Estoy bloqueando Sus comunicaciones Los enemigos han asegurado Y yo voy a hacer así ¿Ves? Y les voy a poner El radiofono Aquí al otro lado Y aquí va a empezar La verdadera fiesta Porque ahora les tengo Toda la espalda ¿Tú te has dado la vuelta Antes de que yo llegue Cuando en este juego No hay OV Ni yo ni he disparado Vaya, 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 vaya Eh, mojigato Amigo Venga, cuidado usted Con lo que desea Otra vez me mata Otro con el El tío ese del sniper Me está inflando Las pelotas Un poqui Me las estás inflando Un poqui ¿Vale? ¿Y sabes cuándo me la pasa Cuando me las inflan Un poqui? Que yo respondí A ver Inflador de infladas Espérate Espérate que todavía Soy más malo que el hambre Tú ¿Esto no tenía una bella ciudad De bala de la repolla? ¿O lo he soñado yo? Estamos atacando Charlie 1 ¡Aliado, caído! ¡Tened cuidado! ¡Estoy contigo! No entiendo nada No entiendo nada ¿Le han quitado velocidad Vale el Swiss? Es lo mismo Hay que volverse al de X1 No te puedo creer ¡Se acaba la partida! ¡Mama huevo! Pues con el colorado Le voy a decir el directo No es un directo Es acabado Ya está Suscríbete ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!